Música Oigo un grito por la ventana Así es como la gente vive Sin aliento, sin esperanza No me puedo imaginar La vida sin diseño Cuantas veces he sido tentada Para seguir otro rumbo Y por tu misericordia Sabes lo que haces Para dejarse hacia tu lado Y nada más va a faltar Desde el mar que es todo tu nada Desde el cariño que me conquistas Al calor que solo tú me das Y nada más va a faltar De ese amor que solo tú me das De ese cariño que me conquistas Ay, que amor que solo tú me das Y nada más va a faltar Y nada más va a faltar Hasta hoy sigo pensando Como la gente vive sin tu calor En un punto coeste Tan frío y desolado Tan frío y desolado Sin amor y sin compasión Ya verás Y nada más va a faltar Y nada más va a faltar Desde el cariño que solo tú me das Desde el cariño que me conquistas Al calor que solo tú me das Y nada más va a faltar De ese amor que solo tú me das Desde el cariño que me conquistas Al calor que solo tú me das Que tú me das Que tú me das